El filipino Manny Pacquiao alargará su ilustre carrera en el boxeo con un combate ante un virtual desconocido que solía dar clases en una escuela y que nunca esperó tener la oportunidad de enfrentar sobre el cuadrilátero a una leyenda de este calibre. Pacquiao pondrá en juego su título peso welter de la Organización Mundial de Boxeo el próximo 2 de julio ante el australiano Jeff Horn en un combate que se realizará en Suncorp Stadium de Brisbane con capacidad para 52.500 asistentes. Los promotores de Horn de 29 años y contendiente número 2 al título habían trabajado desde enero para llegar a un posible acuerdo para pelear con Pacquiao y finalmente realizaron el anuncio el domingo. Autoridades del gobierno estatal de Brisbane estuvieron presentes durante la presentación oficial del combate. Pacquiao, de 38 años, es 11 veces campeón del mundo en 8 divisiones distintas y tiene una foja como profesional de 59 victorias, 6 derrotas y 12 empates, mientras que Horn presume registro de 16 victorias, 0 derrotas y 1 empate. Nunca pensé que Manny seguiría activo cuando me llegara mi oportunidad por un campeonato del mundo. Está envejeciendo y yo sigo siendo joven. Estoy listo para aprovechar mi oportunidad y estoy listo para arrebatarse la Pacquiao, dijo Horn.